... Ignacio Correa queda a 19 kilómetros de la ciudad de La Plata y tiene 300 habitantes. Sin embargo, los vecinos no tienen tranquilidad. Ya hace algunos años que alguien envenena a sus animales, gatos, perros, caballos. Son 250 mascotas las que han perdido envenenadas y este fin de semana, tres personas fueron intoxicadas. El sábado, después que fallece mi perrita, a los 10 minutos empecé a sentir síntomas mareo, la visión borrosa, descompostura, calambres, piernas, mano. Y a la noche ya empecé a hincharme la cara, me empecé a brotar y ahí fui a la guardia para que me den corticoide para bajar la desinflamación. No sé por qué, por qué fin lo hacen, por qué tiran, por qué hacen eso sabiendo que hay muchos chicos. Está el jardín, la escuela, como te digo, nosotros nos mataron 10 perros ya que tampoco... Es con todos los vecinos, no solamente conmigo, se enseñaron con todo el mundo. Cuando encontramos a la última perrita, que fue segundos, segundos que murió, le abrieron la boca, le pusieron aceite, leche, de todo. Pero yo la veía que, viste, cuando ya se están muriendo, satelita que se le ponen en los ojos, llegó ya está muerta, está muerta. Marta, lo que sorprende también es que el veneno estaba en el patio de la casa, es decir, también podría haberlo alcanzado su bisnieta, por ejemplo, antes, sí, sí, a cualquiera de las nenas, a cualquiera, y gracias a Dios y la Virgen que la nena estaba en la casa de su abuela en Gutiérrez, que si no le hubiera pasado, no, era la hora que yo no estaba acá, no, no, fue muy, 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 muy triste. La calle principal de Correa se ha transformado en la postal del horror que viven los vecinos de este pueblo. Son más de 80 nombres de mascotas envenenadas las que cubren el asfalto. Es un veneno que es altamente tóxico, mata a tres generaciones, este, y bueno, tenemos miedo, la gente tiene miedo por los chicos, y también porque nos mataron 250 mascotas, nos mataron a más de la mitad del pueblo nuestras mascotas, digamos. En 10 minutos me mata un perro de 40 kilos, no me va a matar un chico de 15 kilos. Toby, mi querido Toby, que me lo mataron un día que vine con mi familia, un domingo a comer un asado acá, y se me murió en los brazos, verdaderamente para mí fue un trauma muy grande. Y ahí arrancó mi lucha en este pueblo, porque esto se tiene que terminar, y ya está pasando a mayores.